En este video vamos a ver cuántas tonalidades hay y para eso vamos a repasar los conceptos de tonalidad y de modo. Seguramente ya sabes que en la música occidental tenemos siete notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, que están representadas en el piano con las teclas blancas y que también tenemos otras cinco teclas negras que representan las alteraciones, lo que nos da un total de doce notas. Con estas doce notas podemos tocar toda la música occidental que se ha escrito hasta ahora. Por lo tanto, podemos deducir que si tenemos doce notas distintas o doce tonos distintos, tenemos doce tonalidades distintas. Muchas gracias por ver este video, esto ha sido todo. Me he dado cuenta que hay quienes creen que existen cuarenta y dos tonalidades, basándose en el hecho de que si existen las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, se pueden tener esas siete tonalidades en modo mayor, además de que se pueden alterar hacia los sostenidos, lo que nos daría catorce, y se pueden alterar hacia los bemoles, lo que nos daría veintiuno, veintiún tonalidades mayores, más otras veintiuno en modo menor. Pero esto está mal. También podemos encontrar quienes creen que existen treinta tonalidades, y que aunque parece un poco más sensato, porque se basa en el círculo de quintas, esto también está mal. Y te voy a explicar por qué. Para empezar, tanto quienes creen que existen cuarenta y dos tonalidades, como quienes creen que existen treinta, están equivocados por las mismas dos razones. La primera es que no han comprendido bien las enarmonías. Quienes creen que existen cuarenta y dos tonalidades diferentes, se basan en la idea de que tanto do, re, mi, fa, sol, la, si, se pueden alterar hacia los sostenidos, como hacia los bemoles. Pero al hacer esto, están repitiendo tonalidades, porque no importa si las notas se llaman sostenido o bemol, si el sonido es el mismo, la nota es la misma. Por lo tanto, la tonalidad sería la misma, aunque el nombre cambie. Las personas que piensan que existen treinta tonalidades, se basan en lo que ven en el círculo de quintas, pero tampoco toman en cuenta las enarmonías. En este ejemplo, tenemos en la parte de afuera las tonalidades mayores, comenzando con do natural en la parte superior, más otras siete tonalidades hacia los sostenidos, y otras siete hacia los bemoles. Ahí llevamos quince, y en la parte de adentro, tenemos las tonalidades en modo menor, empezando por la natural, que está en la parte de arriba, y otras siete hacia los sostenidos, y otras siete hacia los bemoles. Pero, como puedes darte cuenta, las tonalidades que están en la parte inferior, están en el mismo lugar, porque son en armonías. Es decir, es el mismo sonido, pero tiene otro nombre. Además, gracias a las enarmonías, podríamos seguir poniendo sostenidos, o poniendo bemoles en las armaduras, y así poder hacer más tonalidades, pero serían las mismas, porque seguirían siendo en armonías. El segundo error que existe, es la confusión entre los términos tonalidad y modo. Una cosa es tonalidad, y otra cosa es el modo. Tonalidad se refiere a la relación que existe entre una serie de notas, con una principal a la cual se le llama tónica. Mientras que modo, se refiere a la forma en la que están acomodadas esas notas, es decir, a la escala que estamos utilizando, que como ya vimos en Occidente, suelen ser escalas de siete notas, que pueden estar en diferentes modos. Puede ser modo mayor, menor, mixolidio, locrio, lidio, y, dependiendo del orden en el que estén estas notas, es el modo que estaremos utilizando. La confusión entre estos dos términos se da, porque se ha utilizado modular, tanto para cambiar de modo, como para cambiar de tonalidad. Pero, en sentido estricto, una cosa es tonular, o sea, cambiar de tono, y otra cosa es modular, o sea, cambiar de modo. Se puede modular sin cambiar de tonalidad. Por ejemplo, si estamos en Do mayor, podemos cambiar el modo a Do menor, y no estamos cambiando la tonalidad. La tonalidad sigue siendo Do. También se puede tonular sin cambiar de modo. Por ejemplo, podemos pasar de Do mayor a Fa mayor, y, en ambos casos, el modo seguiría siendo mayor, y lo que está cambiando es la tonalidad, de Do a Fa. También se pueden hacer ambas cosas. Podemos cambiar tanto de tonalidad como de modo. Por ejemplo, si estamos en Do mayor, y pasamos a su relativo menor, que es La menor. Aquí, no solamente estamos cambiando de tonalidad, de Do a La, sino que también estamos cambiando el modo, de mayor a menor. Para entender un poco mejor esto, voy a tocar una serie de acordes, en la tonalidad de Do, y ustedes me van a decir el modo, si es mayor o menor. Si se dieron cuenta, estuve utilizando acordes tanto del modo mayor como del modo menor, y por lo tanto el modo es ambiguo, y no es fácil de decir si está en modo mayor o modo menor, pero la relación que existía entre todas las notas que toqué con Do, era muy clara. La tonalidad era inequívocamente Do, pero el modo era el que era ambiguo. Por eso les digo que hay que diferenciar entre la tonalidad y el modo, porque puede ser un modo ambiguo como este, pero sin embargo, sigue teniendo una tonalidad muy definida. Tampoco quiere decir que cuando vayan a cambiar de tonalidad, tengan que decir a fuerza tonular, aunque sería lo adecuado, pues creo que la mayoría de los músicos, incluso los de conservatorio y los más estrictos, coinciden en que modular puede ser tonular o modular, pero sí es importante que estén conscientes de estas diferencias, que por mínimas que parezcan, nos van a ayudar a comprender mucho mejor la teoría, y a comprender sobre todo lo que estamos escuchando o tocando. Ahora que sabemos y hemos comprendido todo esto, podemos decir sin lugar a dudas que... Podemos deducir que si tenemos 12 notas distintas o 12 tonos distintos, tenemos 12 tonalidades distintas. Muchas gracias por ver este video, esto ha sido todo.